¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? No sé qué tienes. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces haciendo en tu casa? ¡Es mi hermano! ¿Tu hermano? Caray, hermano. Estoy bien preocupado por ti. Pues yo no sé por qué. Pues yo no puedo estar aquí sentado pensando que los asesinos de mi padre me sueltan como perros. Bueno, pues ahí no sé qué decirte. Pues yo sí sé. Que mi padre no va a descansar en paz hasta que tú y yo vayamos por ellos. No, Raíl. Yo estoy seguro que mi padre pensaría totalmente diferente a ti. Si él viviera, él te diría que donde hay odio, siempre es amor. Y donde haya guerra, siempre es la paz. Eso te diría. Pues sabes una cosa. Yo no voy a ir a la tumba de mi padre a preguntarle. Lo único que sé es que yo voy a ir por ellos. ¡Contigo o sin ti! Mira, ahí están abajo sus cobardes. Vamos a los pocos. De ahí les disparamos. Vamos a los pocos. ¡Vámonos! 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 ¡Abracados! ¡Abracados! ¡Vámonos! 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 ¡Abracados! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Por lo menos ya uno cayó. Se murió uno de esos perros. Bueno muchachos, yo me tengo que ir, la cosa por aquí anda muy caliente. Y yo tengo negocios que hacer allá en Indianápolis. Le faltan mucho a Tilo. No te preocupes Tigre, vete tranquilo, todo va a estar bien. Mira Miguel, mientras yo ande contigo nada le va a pasar. Además los Peña Blanca no son pieza para nosotros. Que te vaya bien. Confío en ustedes muchachos. Con su vida me responden. Está listo el caballo Miguel, vámonos. Está bueno Fernando, vámonos. Hay que lograr tiempo. No te preocupes. 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 ¿Puedes arreglar? Ah... Sí, claro. Tu dinero, ¿verdad? ¿Ya te haces el perdido? ¿Qué pasó, Tilo? ¿Con esta no quedamos? ¿Lo tomas o lo dejas? Las cosas no están tan bien que digamos. Pero las cosas no se van a quedar. Y si te encuentras seguido en un mundo sin compasión, recuerda que Jesucristo es nuestro salvador. Amén. Amén.